La popular serie animada Final Space está de vuelta con su propio cómic original, el cual le pondrá en definitivo a esta increíble historia. Bienvenidos. A más de un año desde que Warner Bros. y HBO Max decidieron cancelar la serie animada Final Space, después de su temporada 3 y dejándola inconclusa, y muchos pedidos de los fanáticos de que por favor, por favor, por favor, por favor, revivan a Final Space, finalmente Warner Bros. Discovery decidió darle un final definitivo a esta increíble historia. Aunque en vez de la tan ansiada temporada 4 de que todos estábamos esperando, tendremos un cómic original titulado Final Space The Final Capture o Final Space Capítulo Final por su traducción, la cual ya puedes preordenar en su página oficial por adelantado por el precio de 125 dólares más envío. Esta noticia fue dada a conocer por el creador de la serie Olland Rogers a través de un emotivo video en su canal de YouTube, donde declaró Olland Rogers nos informó que después de estar tocando las puertas de muchos ejecutivos de Warner Bros. Discovery y casi casi haber perdido toda esperanza de que Final Space podría regresar con nuevos episodios o por lo menos un especial animado, algunos ejecutivos finalmente decidieron cerrarle los derechos de Final Space para que pueda producir una novela gráfica o cómic que le ponga un final definitivo a esta increíble historia. Aunque eso sí, le dieron algunas condiciones como No puedes vender este cómic por ninguna tienda online además de la página oficial que tú mismo hayas creado. No puedes promocionar este cómic como un producto de Warner Bros. Discovery o Matchup Max. No puedes incluir un beso LGBT como hizo Disney en The All Halls, etc. Por lo que este nuevo cómic solo estará disponible en la página finalspaceends.com en donde ya puedes preordenar este cómic que Olland Rogers aclaró solo tendrá 10.000 copias a la venta por 125 dólares. Hasta el momento no se tienen muchos detalles de este regreso de Final Space más allá de la portada temporal del cómic en donde vemos una imagen invertida de Gary y todos sus amigos tratando de alcanzar a Moonkay al cual recordemos fue absorbido por Ash para liberar a Invictus en el final de la tercera temporada por lo que esta podría ser una analogía a que Gary y todos los demás literalmente deberán bajar al infierno para rescatar a Moonkay. En lo que se refiere a la premisa del cómic o su hecha de lanzamiento oficial todavía no se tiene mucha información pero haciendo algunos cálculos Y tomando en cuenta que Olland Rogers dijo que esta serie sería su prioridad a partir de ahora pero que nunca antes hizo un cómic supongo que lo tendrá listo para inicios o mediados del 2024 cuando los verdaderos fanáticos y recachones podrán tenerlo en sus manos aunque si no tienes 125 dólares y quieres ver el final de Final Space no te preocupes porque lo más seguro es que se termine filtrando y la podemos leer gratis en internet así que ve aprendiendo inglés pero no lo escuchaste de mí Si el video te gustó dale me gusta y comparte le mando un saludo a Argento Laguna Jonathan Guzmán Wian Hadi Mr. Contribal y el crack 30.020 Salúdame mi clip mañana cumplo 13 años saludos desde Cobro Ah pues Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti en un solo bebi y pareces un mono si quieres que te salude solo pide en los comentarios y si quieres apoyar al canal puedes donar en Patreon y suscríbete para más contenido como este yo soy Pedro y esto es M... 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 M...